Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy os traigo el que fue sin duda uno de los mejores mazos de standard y que ahora en alquimia sigue dando bastante guerra, pero bien es cierto que el resto de mazos ha subido más de lo que ha subido este, ha recibido alguna incorporación muy potente con alquimia realmente, pero también se notan los nerfeos que ha recibido y la mejora de otros tipos de mazos, bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción vais a encontrar primero el listado completo de este mazo exportado a Magic Arena y además el enlace al gameplay extendido que tengo de este mismo mazo en mi segundo canal por si queréis ver muchas otras partidas del mazo en acción, bueno que es lo que ha aportado alquimia fundamentalmente este mazo, a este mazo ya era bueno, lo que le pasaba es que le faltaba un poquito más de pegada en los primeros turnos, cosa que bueno, mejoró con Innistrad, Compromiso Escarata hace muy poquito cuando salió esa colección, hace nada, un mes, mes y medio, el líder de la manada ascendente, pero con alquimia nos llegó el cachorro tenaz, que es tan bueno o incluso más que el líder de la manada ascendente, es poca cosa a priori, porque por 1 es un 1-2, pero le da más 1-1 arrollar y vigilancia a la siguiente criatura que juegues, y realmente eso es muy potente, es muy potente, así que ya tenemos dos criaturas de coste 1, esta que por 1 es un 2-1, León de la Sabana digamos, pero que puede ir creciendo a posteriori según vayas jugando hechizos de coste 4, o si ya hubiese en tu mesa algún permanente de coste 4, o sea que ya tenemos un turno 1 realmente muy potente, muy potente en cuanto a lo que son las criaturas, por cierto también de coste 1, aunque nunca lo vas a jugar de primer turno, es la Refriegan la Ventisca, que es el mejor removal de este mazo, que además nos obliga a llevar un mazo nevado, porque es un conjuro nevado que exige tierras nevadas para funcionar a pleno rendimiento, 3 permanentes nevados para poder darle más 1-0 e indestructible a tu criatura, por eso llevamos 21 bosques nevados, un par de refugios anónimos, y diréis, ¿y por qué no llevar los 4 refugios anónimos? Si son tan buenos, son muy buenos, es cierto que los han nerfeado, siguen siendo buenos, pero no llevas todos los refugios anónimos porque dan mana incoloro y el mazo lleva mucho color verde, fundamentalmente por el tono de la espesura, es tan bueno este bicho que hay que llevarlo sí o sí, cuesta triple verde y eso te obliga a no poder llevar los 4 refugios anónimos, complementamos con una guarida de la hidra que no es nevada pero que cumple una función similar al refugio anónimo, da mana verde, cuidadito que entra girada a partir del tercer turno, pero bueno, la pega es casi pequeña, incluso podríamos decir para este mazo. Vale, seguimos con el coste 2, ¿qué criaturas tenemos en el coste 2? Pues tenemos clase explorador que no es criatura pero pone criatura, pero lo bueno de esta carta no es el token 2-2 que pone, sino que es los contadores más uno más uno que va a ir añadiendo, y sobre todo el nivel 3 que es una locura a largo plazo y te hace ganar partidas con tramazos de control. Luego tenemos la escultura de invierno para celebrar mana, por cierto es permanente nevado, o sea que contaría para la refrega en la ventisca, porque pide no tierras sino permanentes nevados y esta es una criatura nevada. Yo siempre tengo la duda entre cobra del loto o escultura de invierno, en este caso llamamos escultura de invierno por la temática nevada del mazo, y bueno también pues porque esta da más mana a más largo plazo que la cobra del loto, ¿no? No hace falta jugar tierra para que dé el mana extra, y ahora veréis que es que hay algún hechizo, déjame que haga un poco, siempre mi queridísima droga en la mano, ya me han desmonitado al vídeo por decir eso, si es que soy más tanto. Bueno, como digo, a largo plazo hay algunas cartas del mazo que lo van a agradecer, sin ir más lejos la propia guardia de la hidra, pero por ejemplo también la reneza de Ulvenwald, cosa que con cobra del loto no funciona también, porque a partir del turno que ya dejas de jugar tierras la cobra no hace nada, ¿no? En cambio esto siempre va a dar esa mana extra y tendereza tierras después de haberlas girado, lo cual también puede ser útil o relevante, ¿vale? Incluso para refugios anónimos, por ejemplo. Bueno, la otra criatura excelente, la mejor criatura del mazo seguramente, líder de la jorilecántropa, por 2 es un 3-3, poca broma, si has hecho cachorro de primer turno, esto es un 4-4 vigilancia roya de segundo turno, es una locura, pero es que además tiene ventaja de cartas en sí misma, y además crece, ¿no? Pagando 4, es brutal, ¿no? Por cierto, para complementar la refleja en la ventisca, incorporamos otra carta de alquimia, que me encanta en este mazo, creo que este es su mejor mazo, por cierto, al final no he bebido, ¿me puedes decir tonterías? ¿Tenía garganta fastidiada? Bueno, pues persecución voraz, por 2, conjuro, tu criatura lucha con otra, y todo el daño sobrante se lo das en más x, más x a una criatura de tu mano, lo cual puede ser una pasada, una locura. Los troles que ya hemos comentado, por 3-4-4 arroya, increíble, pero es que además si muere, hace que uno de tus bosques dé dos manas en lugar de uno, y sacrificando y girando ese bosque, además te pone otro 4-4 arroya, que es un token que funciona genial con la siguiente carta. Carruaje de Sika ha recibido un fuerte nerfeo, se nota, ¿vale? Hay gente que dice, ah, no, no es nerfeo, porque ahora solamente se tripula por 2, pero sí, sí es nerfeo, porque antes ponías 3 permanentes en mesa y ahora solamente pones 2 permanentes en mesa. Es más fácil de tripular, pero tiene menos potencial de copiar fichas, ¿por qué? Porque hay menos fichas en mesa. Con que te maten el token 2-2 que pone, ya estás en un pequeño problema con esta carta. Recordad que esto es un token que puede copiar el carro a Genesica, y además es algo brutal, ¿no? O sea, con esta carta. Y luego, como decía, la rareza de Ulvenwald por 4-4, un 4-4 arroya a prisa, que si llegas a juntar 7 de maná, cosa complicada, pero puede ocurrir, es una burrada. Se convierte en un 8-8 arroya a prisa, que además le da más 1-1 a tus otras criaturas, y también les da arroya a prisa. O sea, yo nunca, a ver, nunca le he dado la vuelta a la rareza de Ulvenwald, nunca he conseguido el B.M.O.D. de Ulvenwald, pero molaría que salís en este vídeo. Y nada, ya está. Joder, he comentado todo el mazo, me he extendido muchísimo. Bueno, ya sabéis, debajo del vídeo, en la descripción tenéis el listado del mazo, y además el enlace a las partidas, ¿no? Al gameplay extendido del mazo en el canal secundario, por si estas partidas que vamos a jugar, pues como siempre, dos o tres partidas aquí, pues si os saben a poco, pues tenéis el canal secundario para ir a echarles un ojo, ¿no? Y ver alguna partidita más. Y bueno, pues nada, día navideño, ¿no? Estamos aquí en pleno, en pleno, en plena votación del concurso de relatos, así que si queréis buscar la pestaña de comunidad del canal, si queréis votar los relatos, hay cuatro relatos ahí publicados, la votación acaba el 31 de diciembre, no, acaba el 30 de diciembre, perdón, y el día 31 haremos una publicación especial dedicada al relato ganador. Y nada, venga, vamos a jugar, como digo, dos o tres partidas. El mazo está peor que antes, quiero decir, en estándar era un tier 1 absoluto, y en alquimia, uh, la verdad es que esta mano es interesante, lástima que no tengamos el doble verde, pero me lo voy a quedar igualmente. Lo digo por el triple cachorrito este, va a ser gracioso. Si robamos un boss que va a ser muy gracioso porque sería la salida perfecta, la mejor salida posible de este mazo es la de cachorro de primer turno y líder de la jaoria alecántropa, jo. Parece que hoy los dioses están de nuestro lado, a lo mejor el rival se rinde ya, podría rendirse perfectamente porque lo que juegue va a morir además. Se la vamos a matar simplemente pues por aprovechar el turno y robamos otro bosquecito además. O sea, podemos, podría haber hecho refugio anónimo sinceramente, pero es que quería hacer doble cachorro. Y además robamos carta. Robamos carta porque le damos más 1 más 0 a la líder de la jaoria alecántropa, con lo cual pega 5 y unos 6, gracias a la refleja de la mentis que gana ese 1 de ataque, y eso nos permite atacar de 6 y robar carta. Vale que nos hemos vaciado la mano, que nos quedan 0, bueno, dos cartitas en mano y el rival tiene a las 7, ¿no? Ahora cuando enderece. Y el rival puede pensar, ah, bueno, tengo 7 cartas, puedo remontar esto, pero la realidad es que no porque nos hemos robado una rareza de Ulvenwall. Me imagino que ahora el rival, que entra como 5-5, ¿vale? Además nos ha jugado una criatura que no está mal, pero es que ahora sí que va a conceder. Cuando juguemos la rareza de Ulvenwall se rendirá. Y encima nos hemos robado otro hechizo de luchar, no lo vamos a jugar ahora porque no lo necesitamos. Ataco con todo, me da igual lo que me quiera bloquear. En teoría él debería bloquear si quisiera el 2-3, ¿no? Y entonces se quedaría a 2 de vida. Pero es, ya sabéis, para hoy, hombre, para mañana porque no le queda nada, ¿no? De hecho, el siguiente turno podemos activar Refugio Anónimo y Atacar y además utilizar Reflegan la 20 y es que matar su posible único bloqueador o dos. Uno de sus dos bloqueadores que tenga en mesa ahora, ¿no? Porque no va a jugar más de... Bueno, a lo mejor juega un par de criaturas y nos lo complica un poco. Es que yo creo que ha tardado bastante en rendirse. Se podría haber rendido mucho antes. Bueno, nos ha salido la salida, hemos salido nosotros, la mano era buena, hemos tenido suerte, hemos robado el segundo bosque. Teníamos todo, ¿vale? Habéis visto lo mejor, mejor que puede hacer este mazo. El rival, por cierto, jugaba Gruul Delicántropos, que tampoco es tan nada mal, es parecido nuestro mazo. De hecho, la trajimos la semana pasada aquí al canal, la Gruul Delicántropos, es buen mazo, muy bueno. Es otro... No voy a decir Tier 1, pero sí voy a decir Tier 2, claro. Igual que la Monogreen que estamos jugando es un Tier 2. Lo que pasa es que, ya os digo, me han pegado un salto de calidad en mazos que antes, a lo mejor, pues no existían. Los mazos de humanos, como trajimos aquí al canal hace un par de días, los mazos de clérigos... Me gusta que esas tribus hayan subido. Lo que es una pena es que los zombies y los vampiros siguen olvidados, siguen en un segundo plano. Mira, esta mano, si saliese el rival quizás hacía Mulligan, pero saliendo nosotros me la voy a quedar. Lo digo porque no es especialmente rápida. Vamos a jugar esta tierra, que si no luego más adelante entra a girada. Es una molestia esta tierra cuando la juegas pronto, bueno, en cualquier momento, porque siempre, mientras esté enderezada, ¿veis? Puedes pagar para activarla y convertirla en criatura. Y siempre se queda la prioridad parada. Y tienes que darle tú manualmente a pasar la prioridad. Vale, parece que nos enfrentamos a algún tipo de mazo blanco agresivo. Puede que lleve azul, puede que lleve verde, puede que lleve negro incluso. Parece que va a ser mono blanca, talidad, ¿vale? No voy a bloquear, porque yo creo que vamos a subir a nivel 2, la clase explorador. Es un buen momento para hacerlo. Podríamos haber jugado la escultura de invierno, pero es que realmente no necesito el mana extra el siguiente turno de la escultura de invierno, porque vamos a hacer casi seguro la rareza de Ulvenwald. Tendremos 4 de tierras, 4 manas, ¿no? Nos va a ganar el rival, nos va a ganar, nos va a ganar. Ahora sí, lo que podríamos hacer es cambiar y quedarnos bloqueando con el 3. Joder, es que se para la prioridad todo el rato, es súper pesado. Todo porque puedes activar esto y convertirlo en nada. Vale, creo que hay que hacer esta cosa. Y de hecho, creo que voy a atacar con ella y voy a dejar el 3-3 bloqueando. Uy, qué. Uy, qué, no sé qué pasa. O sea, hola, buenas tardes. Esa deline de tercer turno, o sea, ha hecho muy buen comienzo el rival, ¿no? Turno 1, turno 2, turno 3. Es muy probable que él tenga un cátaro brutal o fantasma de la ruina en mano. Se cargue nuestro token 3-3 de alguna manera o la rareza de Ulvenwald y estamos muertos, ¿vale? Fantasma de la ruina, como os decía. No se lo puede hacer al token, así que no son malas noticias del todo. Puede que ataque con todo, ¿no? Posiblemente el rival. Yo si fuese él ya atacaría con todo. Ah, mira, lleva blanco, lleva azul. Es que ya no se está jugando nada mono blanco. Se juega siempre con splash a otros colores. Un poco cobarde por su parte si solo ataca con la deline. Yo atacaría con todo, sinceramente. Me tiene a 13, este ataque ya nos deja bastante mal, la verdad. Necesitábamos, por cierto, el hola. Hay gente que está acostumbrada a perder en todas las facetas de su vida, parece. Y eso produce que cuando consiguen ganar una partida se lo tomen así, como si fuese el mayor éxito de su vida. Y empieza la vida a vacilar, ahí, hola, hola, mira cómo te gano. Bueno, tranquilo, jugamos y ya está, solamente es una partida, no te estreses. Por eso normalmente la verdad es que siempre tengo apagado la voz de, bueno, los emotes del rival, ¿no? Porque hay gente que es muy tonta, se pone así. Pero les he desmuteado a los rivales para poder clicar sobre sus mascotas y ver las animaciones. Porque últimamente le estoy cogiendo mucho cariño a ver las animaciones de las mascotas. Y ese es el motivo, ¿no? Ah, y juego un buen mazo, la versión con azul no la he traído todavía aquí al canal. La versión ya no se juega a mono blanco, como digo, se juega con otros colores. Ni siquiera ha atacado, qué cobarde, coward. Tenemos un problema. Y el problema es que esto ya aguanta 5, entonces ya no hay forma de pararlo, ¿no? Este pega 5 si lo dopamos. Sí que quizás podríamos jugar con eso, ¿verdad? De hecho, ahora que lo pienso, voy a atacar con el 4-4, que suba 5-5. Podría haber atacado antes que esto, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Le quedan 12 de vidas, o sea, tampoco va tan sobrado. A nosotros nos quedan solamente 7. De hecho, quizás mi ataque sea un poco forzado, un poco arriesgado. Me voy a quedar enderezado a ver qué hace él. Porque, como digo, podemos pagar 4 y que esto suba 5. Como parece que tiene un... Nos viene genial este bloqueo. Nos cargamos dos criaturas suyas con una nuestra. Bueno, una nuestra que es un token que nos ha dado él también. O sea, realmente salimos ganando por mucho. Así que aquí, como esto puede subir, como hemos visto que el rival tiene un poquito de miedo al tema de atacar con Adeline, vamos a amenazarle con nuestro líder. A ver, si juega otro fantasma de aerorruina u otro catarro brutal o lo que sea, esto está muerto y hemos perdido, ¿vale? Pero bueno, vamos a... A ver, la partida tiene ganada desde hace un rato. Pero me ha hecho gracia que cuando ha hecho una buena jugada ha empezado ahí a lanzar emotes, ¿no? Y... ¡Ah, qué bueno soy! Veis, aquí ya estamos perdidos. De esta ya no nos salva nadie. Puedo... Bueno, podemos incluso activar la guarida de la hidra, ¿eh? A ver con cuánto ataca. Lo que pasa es que solamente es un 2-2. No hay nada que nos sale prácticamente. Vamos a bloquear al token. Y vamos a bloquear al 8-5. Ya no tenemos forma de matarlo en estos momentos, ¿no? Creo que el rival se hubiese atacado con todo desde el principio de la partida y la habría ganado hace mucho rato. Pero ha sido un poco cobarde, ¿no? En ese sentido. Y pues mira... ¿Qué le matamos? ¿El fantasma de la ruina? Más que... Recuperamos un triste 2-2. Pero es mejor un 2-2 que nada, ¿no? Supongo. Aquí realmente nosotros ya no podemos remontar esto, ¿no? Porque ya tiene un 3-2 que daña primero, con lo cual cualquier bloqueo siempre favorece un 6-5 y luego otras 3 criaturas más. O sea que, bueno... Aquí ya hemos visto un poco... Como podéis ver, la Capitana Inquisera tampoco ha sido tan brutal. Realmente es una carta que está bien, pero solo funciona si metes azul en el mazo y metes la imitadora del Lago Espejo que estáis viendo. Y además te exige llevar un mazo muy específico, con 20 criaturas de coste 3 o menos, por lo menos, para que la cosa funcione, ¿no? Entonces, bueno... Y es que lo digo porque hay gente que está pidiendo en el feo, que la ve muy abusiva y tal. Bueno, justo le ha salido otra imitadora del Lago Espejo, con lo cual te pone otra copia. Vamos a rendirnos, que esto está perdido. Ahora ya sí que no hay forma. Pero yo creo que no lo veo tan bruto, sinceramente. Al menos en estándar no. Lo que pasa es que en histórico sí que es muy bruta, porque en histórico hay muchas más criaturas que al entrar en juego copian otra, ¿no? Entonces el proceso se puede repetir, como ya os he comentado alguna vez. Bueno, pues el rival debe sentirse muy bien por haber ganado esa partida. Se debe sentir el rey del mundo por haber ganado en partida amistosa, por cierto, ni siquiera rankeada. Y es que me ha hecho mucha gracia lo de los emotes. Como no los suelo tener puestos nunca, los he puesto, ya digo, para ver las interacciones con las mascotas, cuando el rival lo ha empezado a hacer me ha llamado mucho la atención, me ha parecido muy gracioso. Lleva muchos meses sin tenerlo puesto y no me acordaba de lo triste, ¿no? De lo cutre que es a veces la gente con esto, ¿no? Bueno. La verdad es que yo nunca lanzo emotes. Ni saludos, ni enhorabuena, ni mucho menos lo que ha hecho el rival, claro. BM, ¿no? O sea, es un BM eso. La verdad es que mola mucho. Sí, lo sé, lo estáis pensando. Cuando el rival hace BM y tú le ganas la partida. Cuando el rival cree que ya te ha ganado y al final le acabas ganando tú. Y eso ocurre muy a menudo, lógicamente, porque esto es un juego en el que hay grandes giros del destino. Nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Y hay partidas que parecen perdidas y se acaban ganando y viceversa, ¿no? Bueno, la mano que tenemos obviamente no es rápida. No nos ha salido criatura de coste 1, al igual que en la anterior. Pero vamos a ver qué podemos sacar de ella. Podemos hacer escultura de invierno de segundo turno y rareza de un bengual de tercero, que no es un mal comienzo. Vale, estamos poniendo contra la Monoblack Sacrifice de fichas de sangre. Un mazo bastante bueno. Voy a meter la escultura de invierno. No lleva demasiado removal su mazo. Es un emparcamiento malo, ¿eh? Contra este deberíamos perder. Contra la Monoblanca de antes está más igualado. Ahí está, las fichas de sangre y tal. Pero contra esta sí que lo tenemos muy complicado, porque él gana muchas vidas. Y no solo eso, a la vez que gana muchas vidas, me las hace perder a mí. Siguiente turno, lo que... A ver, nuestras vidas van a bajar muy rápido. Lo que podemos hacer es persecución voraz sobre algún bichillo. No, eso está feo. Ay, nos ha matado nuestra gran baza, ¿no? Para ganar esta partida. Bueno, hacemos persecución voraz sobre el artista de la sangre. Y este líder de la jerialicantropa crece y lo jugamos a continuación. Bueno, si la última carta de la mano que tiene no es demasiado buena... Si nos matase, por ejemplo, ahora en respuesta a la escultura de invierno, hemos perdido, claro. Si su última carta de la mano fuese otro agarre infernal, la hemos liado. Vale, no es el fin del mundo. Porque creo que el hechizo se resuelve y este crece igualmente. No, no crece porque no hay criatura objetivo. Claro, no crecería, supongo. No creo que obtenga más 2, más 2 al no haber objetivo. Efectivamente no ha funcionado. Es lo normal, que no funcione. Así que no hay problema. Vale, fijaos, nos quedan 11 de vida. Tiene 2 fichas de sangre. Es otro tener vida de 2, más el ataque de 3 que hace volando. O sea, ya hemos perdido la partida. Madre mía, esta no ha sido muy rápida, la verdad. O sea, no ha sido muy... Ha sido muy rápida, es lo que quería decir. No ha sido muy interactiva. Es muy bueno el mazo Monoblack Sacrifice. De hecho, además, ya lo subí aquí al canal. Ya sabéis un poco cómo funciona. Y ya estamos muertos realmente. Solo con que sus criaturas se mueran. Estoy pensando si hacer crecer la líder de la jauría alecántropa para pegar de 7 y atacar con los dos. Este arrollaría, lo cual es interesante. Y robaríamos una carta. Lo voy a hacer simplemente por robar esa carta. Y porque el daño que arrolle es bueno para esta situación, ¿no? Vale, la verdad es que nos han salido... Las esculturas estas de invierno, lo loco, y no nos ha salido realmente lo que necesitábamos. Aquí queremos, preferimos que se muera... Supongo que el murciél ojo antes que la bruja. Lo malo es que con la conjura sangre pone ficha de sangre cada vez que muere una criatura suya. Y solamente tiene que sacrificar esto para hacernos drenar vida de 3. Más el ataque que hace que es de 4. Nos quedamos a 1. La plaga... Y ya está, ya hemos perdido, yo creo. Bueno, como estáis viendo, ahora mismo en el metajuego de alquimia, este mazo... Bueno, también quizás no hemos tenido mucha suerte, la verdad, con los robos. El rival, la verdad es que se ha girado demasiado. Porque fijaos que ahora mismo si hubiésemos tenido algo con 2 de maná... Algo... Se ha girado demasiado. Yo pensaba que iba a sacrificar fichas de sangre para robar cartas y hacer drenar vida. No lo ha hecho y le podría haber salido cara la jugada. La hemos perdido porque ya está, solo tiene que atacarnos y gana, ¿no? Pero aquí se ha arriesgado un poquito. Yo si hubiese sido él para estar más... Lo digo porque cuando jugáis el mazo monoblack, ese no hagáis lo que ha hecho el rival. Yo lo que habría hecho es sacrificar a fichas de sangre para aumentar mi total de vidas y que no el rival a un par de criaturas con prisa y con arrollar y te ha matado. O algún hechizo que dope o algún truco de combate. Y podría haber llegado a perder esa partida por lo mismo, por haberse sentido demasiado ganador pronto, ¿no? Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Vamos a jugar una partida más que al final del vídeo va súper rápido y además como estamos perdiendo todas las partidas, pues así le damos alguna oportunidad más. Ah, bueno, no. La primera la hemos ganado de paliza aplastante pero porque ha salido perfecta. Salió la mano perfecta y arrollamos a nuestro rival completamente, ¿no? Pero luego hemos jugado contra esa Azorius Agro que es muy buena y contra la monoblack Sacrifice que también es muy buena. Eso sí que son tiers uno de formato a las dos y nos han machacado, ¿vale? Salimos y por fin tenemos criatura de coste uno. El mazo lleva ocho criaturas de coste uno. Eso significa que no siempre vas a tener jugada de primer turno. Vas a tenerla más o menos el 50% de las partidas. Si lo pensáis, llevamos cuatro partidas y hemos tenido criatura de coste uno en dos de ellas. Así que se cumple la estadística y la probabilidad. Nos fastidia muchísimo, lógicamente, ese murciélago. No voy a atacar porque si atacásemos le estaríamos dando ventaja. No voy a gastar la esfera en la ventisca. Y nos estamos enfrentando al mismo rival de antes. Bueno, no es el mismo rival de antes, creo. No me he fijado en el nombre, pero el mismo mazo de antes. Me voy a esperar a que esto pueda crecer con Carro Jerésica o, bueno, es lo que sea, ¿no? Ahora vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Ahora ya sí que voy a matar algo, básicamente para quitar criaturas de en medio. Le vamos a matar... Da un poco igual como lo hagamos, pero... Da igual porque van a morir sus dos criaturas. Eso lo tengo seguro. Tenemos tres tierras nevadas, por tanto, gana más uno, más cero e indestructible. Y él va a buscar con la bruja porque él prefiere buscarse cosas con Murcielojo, o buscarse cosas con la bruja y encontrar respuestas a lo que nosotros tenemos. Siguiente turno ya hacemos Carro Jerésica, que viene súper bien. Y por cierto, una cosa que he visto a mucha gente, no sé muy bien el por qué, en estos mazos monoverdes o delicántropos, han bloqueado, no tiene mucho sentido el no bloquear. Eso es que tiene algunas en la manga. Es no llevar cuatro copias de Clash Explorador. Creo que son fundamentales por lo buenas que son. Y no solamente por eso, sino porque además te ponen token 2-2 y eso el Carro Jerésica lo va a agradecer especialmente. Dado que ahora pone menos tokens el Carro Jerésica y su habilidad es un poco peor, la de copiar tokens. Te matan el token que pone el Carro Jerésica y no tienes nada. Por eso creo que es más importante ahora jugar cuatro copias de Clash Explorador de lo que era antes. Antes ya lo era. Era buenísima e importantísima la carta. Pues ahora yo creo que es más importante. Por eso yo no llevaría dos o tres copias de Clash Explorador. Llevaría siempre las cuatro. Las veo muy importantes en muchísimos emparejamientos y enfrentamientos. Veamos con el... ¿Tengo necesidad de hacer el Carro Jerésica? Sí, para que crezca el líder de la manada ascendente. Atacamos con valentía y el contador más uno más uno se lo voy a poner a este porque este líder de la manada ascendente, si jugamos otro permanente de coste 4 o hechizo de coste 4 en general, podría volver a crecer. ¿Veis? Ha bloqueado a este ante el miedo de que pueda volver a crecer. Su escorpión tiene toque mortal. Por cierto, otra cosa que estaba comentando. Me pareció raro que no bloquease con la bruja, pero la razón era que iba a jugar el escorpión. Y el escorpión tiene a aprovechar. Sacrifica a la bruja para robar dos cartas. Bueno, esto es lo que ha encontrado con la bruja, ¿vale? Vale, pues esta partida parece que se nos ha puesto bastante a nuestro favor. A ver si robamos algo que no sea tierra. Activemos el Carro Aje. Es cierto que se activa más barato, pero como llevas en general menos tokens, pues se vuelve una carta menos efectiva, ¿no? Tiene justo un Removile. Tiene justo un Removile. Bueno, son dos vidas menos y nosotros pegamos de 5. Tiene que echar un bloquear y vamos a activar la habilidad de nivel 3 de la clase de explorador. Bueno, pues en esta partida es el mismo mazo de antes, pero hemos salido bastante mejor que antes y, bueno, pues la partida parece que la tenemos bastante a nuestro favor, bastante en el bolsillo, ¿no? Vale, sí, es cierto que ahora con un par de tokens que cuando mueren gana vidas, que jugará algo más. O sea, es decir, tiene bastantes bloqueadores para los siguientes turnos, ¿no? Seguramente. Y te puede remontar, ¿eh? La Monoblack Sacrifice parece que está contra las cuerdas, empieza a jugar chinches, empieza a matarlas con... Seguramente tenga otro gancho en mano. Contador al 3-3. Muchas tiras hemos robado, creo que vamos a hacer así es la vida. Pero, ¿veis? Aquí nos puede empezar a remontar perfectamente. Podría empezar, podría jugar un segundo gancho, por ejemplo, o algo por el estilo ahora. Lo que pasa es que no llega para matar nunca al 5-5, ¿no? Y mientras el 5-5 sobreviva, va a tener un problema grandísimo. Le quedan 4 vidas. Si muere este token 1-1, él gana 2 vidas. Gana la de la plaga y gana la del gancho, ¿no? No es al revés. Las vidas las gana cuando muere. ¿Veis? Tenía otro gancho. De 3. Nos mata los 2-3-3s, pero queda el 5-5. Gana 3 vidas, ¿vale? O sea, gana 2 vidas, perdón. Se queda... No, muere. Está perdido, claro. Con el más 1-1 de clase explorador. Si he contado bien... Ah, no, no. Prohíbe. Robamos otra tierra. No. Bueno, a tierra ya sabíamos que le íbamos a robar. Robamos un Removal. Pero si nos puede matar este bicho, este Removal no vale para nada. Bueno, está en 1 de vida. 3 cartas en mano. Profesora Onix. Si nos remonta esto va a ser muy duro. Bien, un bicho. Oh, hemos estado muchos turnos sin jugar criatura. Ha sido muy duro. Vale. Ha sido gracioso. Si hace... Madre mía, pero si hemos robado medio mazo. ¿Qué hago? Sigo metiendo criaturas en mesa, ¿no? Es gratis. Uy, mírala la que viene después. Ahora hace otro gancho de 4 y nos mata todo. Mira, hemos robado 3 o 4 tierras seguidas con la clase explorador o no nos ha salido nada con ellas, ¿no? Es cierto. Esta clase explorador se ha portado mal. Pero cuando se ha portado bien, hemos jugado 5 criaturas seguidas en el mismo turno. Y viene una sexta criatura que no hemos podido jugar porque nos faltaba maná. Cuidado, que puede llevar sangre en la nieve, puede llevar remover al masivo, puede llevar otro gancho. No se ha rendido todavía, o sea que algo puede tener. Y si hemos ganado esta partida así de esta manera tan épica, voy a estar súper contento. Gancho de 4 con lo que mata todo. Y gana 5 vidas. Ay, Dios mío. Ah, bueno, cuidado. Es verdad que también tenemos el troll que se queda. Pues nada, viene otra tierra. Tenemos 5 de maná extras. Debe atacar a él. No sé si atacará a la profesora Onix, la verdad. Debe atacar a él. Siempre que juegue instantáneo o conjuro, o copia un hechizo, gana 2 vidas. Y yo pierdo 2 vidas. Cuidado con eso. Pero el más 1 no puede hacerlo porque el más 1 le hace perder una vida y le queda 1. Vamos a ver con qué nos sorprende. Gaste de onda, de acuerdo. Y pensad que ponemos otro 4 a 4 a roya. De hecho, no he matado a profesora Onix. He pensado ya en intentar ganarle ahora con este ataque dejándolo a 1. Y con este otro ya debería ser suficiente. Estaba leyendo la refleja en la ventisca a ver si también te permitía hacer daño a planeswalkers. Pero obviamente no porque es un hechizo de luchar. Los hechizos de luchar siempre son entre criaturas. Hay algunos de esos hechizos que dicen haces daño a criatura o planeswalker. Pero no es este caso. Bueno, me ha encantado esta partida por una razón. Y es que habéis podido ver cómo el nivel 3 de la clase explorador, como os dije, gana partidas a largo plazo. Y esta partida, si la ganamos, va a ser absolutamente gracias... Es que no sé si hacer esto. Voy a atacar primero y ya está. Me imagino que ha perdido y está haciéndose el interesante. No voy a pagar 7 de maná, que no necesito que esto sea un 8-8. Ya es muy bruto. Vale, veis, hemos hecho bien en no hacerlo. Sube a 6, no sube a 4, ¿vale? Tiene que hacer algo más para no perder. Porque esto pega de 5. ¿Cómo se resiste? Lo que os decía, ¿eh? Todavía te remonta. Estos mazos mono black de sacrifice... Uh, sacrifica ficha de tesoro, con lo cual gana otras dos vidas gracias a la profesora Aronix. Cuidado, que nosotros también estamos perdiendo esas vidas. Estoy empezando a preocupar. Que nos quedan solamente 12 de vida y él tiene 5 cartas en mano y la profesora Aronix sigue viva. Y fijaos que la abría del más 1 le permite mirar 3 cartas y elegir la mejor de ellas. Si encuentra ahora otro remove al masivo... Vale, ha gastado 3. Yo nunca habría hecho el menos 3 en esa situación porque es casi perder, ¿no? Habría hecho el más 1 a ver qué encontraba, ¿no? A ver qué puede ser mejor que lo que ya tenían. Vale, el wolf podemos con ella porque pone dos tokens 2-1 y este como arroya los pasa por encima. Le quitamos las dos vidas últimas. Además, tenemos incluso la refleja en la ventisca para matar uno de ellos. Y además, aunque nos pudiese matar este troll, podemos poner la ficha 4-4 arroya al final del turno. Vale, le vamos a dar indestructible y le vamos a matar al escorpión. Ahora sí, por fin hemos ganado. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Le da indestructible, por tanto, el toque mortal no le afecta. Pegamos 5 y pasamos por encima de sus bloqueadores y ahora el rival se rinde. ¿Me vas a dejar atacar? Bueno, pegamos 6. Pegamos 6 con el contador más 1-1 de la clase explorador. Bueno, evidentemente, hemos ganado de largo gracias a la clase explorador, ¿no? Que ha habido un turno en el que nos ha dado un montón de criaturas que han dado igual porque ha hecho un gancho de 4 y nos ha matado a todas. Pero ha estado bastante bien. ¡Wow! Vaya partidaza para terminar el vídeo. Bueno, al final, 2-2. Hemos ganado una partida a la Monoblack Sacrifice más tirando a control como acabáis de ver en esta partida que lleva incluso Plins Walkers y tal. Y hemos perdido con la otra Monoblack que, ¿sabéis? Lo que os diría. Esta se difumina, es demasiado difusa, si veréis, se difumina. Este más se difusa, ¿no? Se va a Plins Walkers de coste 6, de coste 5, y la hemos ganado más fácilmente que a la anterior que era mucho más de los bichines pequeñitos y sin los hechizos caros, ¿no? Yo diría. Luego, no recuerdo de la contra que hemos jugado las dos primeras partidas. La primera la ganamos, no recuerdo. La segunda la perdimos contra esa Azorius Agro, Monoblanca Agro con azul que lleva la capital en Quisitura y la imitará al Lago Espejo para copiarla y poner más tokens. Pero no nos ganó por la imitadora del Lago Espejo, el combete ese entre la imitadora del Lago Espejo y Capitana. Nos ganó porque salió bicho de primer turno, bicho de segundo, a deline de tercero. Nosotros no salimos con tanta pegada y nos sobrepasó con los Removals. Ojo, con los Fantasmas de Aerorruina, que es un Removal, un Antiquiatura muy bueno que llevan esos mazos blancos. Como veis, es un mazo que sigue siendo bueno, sigue siendo efectivo, tiene mucha recursividad, o sea, es decir, no se cansa, no se cansa gracias a cartas como Clash Explorador, incluso a largo plazo es bueno, pero los otros mazos también han mejorado bastante y lo pone en un plano, en un eterno intermedio, digamos, en el metajuego. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau.